Argentina en Noticias El acuerdo de Chevron con YPF es fundamental para alcanzar el autoabastecimiento energético del país. El jefe de gabinete Jorge Capitanich se refirió a la decisión de la petrolera norteamericana de invertir 1.600 millones de dólares en el yacimiento de Vaca Muerta que se suman a los 1.200 millones confirmados por la misma empresa en el mes de marzo pasado. Es muy importante este hecho porque en la perspectiva de seguir este proceso de inversiones aumenta sustancialmente los niveles de producción hidrocarburífera en la República Argentina con el objeto de lograr el autoabastecimiento energético. Eso tiene expansión en materia de empleo, en autoabastecimiento para la sustitución de importaciones en materia de energía y obviamente implica la generación de influjo de divisas y una perspectiva de crecimiento muy significativo para nuestro país. Un informe de la Cepal resaltó la buena posición argentina en el índice de desarrollo humano. Según el estudio, la posición relativa de la Argentina es más sólida de lo que estima el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo si a los indicadores habituales se agregan otros de las áreas de empleo y democracia. El resultado global del índice de desarrollo humano modificado ubica a la Argentina segunda en América Latina e incluso en un nivel general más elevado que el de España. Argentina es el tercer mercado televisivo más creativo del mundo. Así lo manifestó la consultora sueca de WIT durante una charla en el MIP-TV, uno de los festivales de contenidos televisivos más importantes que se celebra en Francia. Nuestro país se ubica en el tercer puesto con 52 formatos televisivos vendidos a otras naciones mientras que el Reino Unido se posiciona con 79 y Estados Unidos con 72.